Bueno, estoy muy feliz porque están saliendo muy bien las cosas tanto futbolísticamente como personalmente y creo que hay que seguir por este camino porque nos está dando muchos frutos y creo que hay que dedicárselo a los compañeros que gracias a ellos tengo este premio. Estoy muy agradecido, quiero agradecer a todos los que me exigieron y que me acudieron este premio. Quiero decir que son muy buenas cosas tanto en personal y en agonista y espero que nos continúen en este camino porque existen muy buenos equipos que se convierten en este resultado. ¿Era esta la mejor aparición con el flujo de la flujo? Sí, yo creo que sí porque al final también meto gol, hago mi trabajo que es uno para uno y creo que ha sido sin duda la mejor actuación que he tenido hasta ahora. Sí, yo creo que es el mecanismo que ha tenido este mar con la flujo que se mupta en unasono. me dijo que no puedo irnos hasta ahora, pero en el final vino, como ven, y con el mejor modo.